Bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo se realiza la programación de un temporizador analógico. Como vemos en imagen, antes de comenzar vamos a mencionar algo que tiene este dispositivo incorporado. Este dispositivo tiene incorporado una pila. Esa pila que tiene internamente sirve de resguardo en caso de que se corte la luz. La pila lo que hace es mantener el reloj interno funcionando, para que no se desconfigure. Eso es por un lado. Por otro lado, si nos fijamos, tenemos el diagrama de conexión en la parte superior. Este diagrama de superior nos indica cómo va a ser la conexión. Si nos fijamos tenemos en el borne 7 y 8, que son los bornes de alimentación. El borne 2 es el borne común. El borne 3 es el borne normal cerrado, que tiene este dispositivo. Y el borne 1 es el borne normal abierto. Si nos fijamos, o si se alcanza a ver los borne mejor. Los borne de conexiones común 2, cerrado 3, 1 abierto. Ahora vamos a mencionar la parte de programación para luego hacer la conexión. Vemos la programación. Si levantamos la tapita tenemos el segmento en la parte exterior de color oscuro. Nos indica las 24 horas del día. Está compuesto de 48 divisiones, donde cada división tiene 30 minutos establecido. Si selecciona esta división tiene 30, una hora, una hora y medio, dos horas. Vamos a mencionar algo acá, que cuando las divisiones se encuentran hacia adentro, está en programación. Cuando se encuentran hacia afuera, no lo están. Eso vamos a mencionar para que podamos ver más adelante. Vamos a configurar la hora del reloj. Tenemos esta palanca que nos marca auto y permanente. la corremos y vamos a configurar el estado horario del reloj. Como cualquier reloj, tiene la hora y tiene, en este caso, los minutos que son de intervalo de 5 minutos, en la parte interior donde tenemos la perilla. Tenemos esta flecha para poner el horario. Tiene que quedar acá el horario y tiene que quedar acá los minutos. La hora actual que tenemos es de 22 y 20. Entonces voy a buscar las 22. busco la 22, que quede en la flecha. Bueno, estamos 22. 22 y punto. Pongo 22 y punto. 22 en la parte de arriba de la flecha y en la parte de abajo el 0. se puede ver ahí. 22 y punto. Pero yo necesito que sea 22 y 20. Entonces corro la perilla para encontrar el 20. Entonces tengo 22 y 20. Ahí estaría configurado el temporizador. Ahora lo que hacemos es configurar el trabajo que va a realizar. Bueno, yo necesito, para poner como ejemplo, que se encienda una lámpara entre las 15 horas y las 20. Entonces, entre el horario de 15 a 20, creo que las lámparas se enciendan. Todas estas divisiones las tengo que meter hacia adentro. Entonces, en el transcurso que el horario llegue de 15 a 20, se va a mantener encendido. Cuando salga de 20, se va a apagar. Ahora, vamos a hacer una prueba. Corremos en automático esto para guardar la configuración. Queda esto de esta manera. Vamos a ver la prueba. Lo que hacemos ahora es girar para que cuando llegue a las 15 horas, la lámpara se encienda. Entonces, rotamos la perilla. Cuando pasa por la flecha las 15 horas, se tiene que activar. Ahí se activó. Queda activado en el intervalo de 15 a 20. Cuando sale del rango de las 20 horas, se tiene que desconectar. Ahí se desconecta. Y empieza el ciclo nuevamente. Cuando llega nuevamente a las 15 horas, según la configuración, se tiene que volver a activar. Se activó. Y bueno, queda encendido. Y se apaga. Bueno, esto es la configuración. Bien. Ahora vamos a ver cómo se realiza la conexión. Acá tenemos un interruptor con los cables. Vamos a conectarlo. Y así lo dejamos presentado. Bueno, como vimos anteriormente, el diagrama de conexión, para conectar la alimentación al dispositivo, tenemos contactos 7 y 8. Entonces conectamos en el borne 7 y 8. Entonces voy a empezar a conectar por el punto por abajo, por el borne 8. El borne 8. Y voy a conectar este puente que se realiza, o que se hace del borne 8 al borne 2, que es el común. El borne 2 es el común. El borne 2 es el común. Y se conectó acá. Y lo pongo al 2. Hago un puente. Como vimos anteriormente, tenemos, como dice acá, del borne 8 se hace un puente al borne 2. Bien, tenemos conectado acá. Y el borne 7 es la otra alimentación. Entonces conectamos el 7. Y conectamos a la polaridad del neutro, en este caso, de la termomagnética. Bueno, 7 como neutro, 8 como fase. Y hacemos un puente al 2, que es el común. Vamos a conectar una lámpara, para poner el ejemplo. El 1, lo voy a conectar a este extremo de la lámpara. El 1 es este, que está acá abajo. Lo conecto. El 1. Y el neutro, lo voy a tomar debajo de la llave. Yo tomo debajo de la llave. Esto es para probar nada más. Y tenemos acá. Si nos fijamos acá, tenemos la conexión. Tenemos, nuevamente explico rápido, 7 y 8 alimentación. Entre el 8, hace un puente al común, al contacto 2. El contacto 1 es el contacto auxiliar normal abierto que tiene el reloj. Cuando llega al horario programado, lo que hace es, se cierra y manda señal a la lámpara. Vamos a hacer la prueba. Medimos la tensión. Tensión de fase. A ver. Tenemos una tensión de 227 volt, corriente alterna. Levantamos el interruptor. Vamos a hacer correr el programa. Hacemos correr el programa. Cuando llega a las 15 horas, se enciende. Y se apaga cuando llega a las 20. Que era la configuración que teníamos programada. Y se apagó. Y así realiza el ciclo completo. Cuando llega nuevamente a las 15 horas, se vuelve a encender. Y luego se apaga. Bueno, esto es nada más a modo de ejemplo. Obviamente que se pueden cambiar las configuraciones. Yo seleccioné esta. Porque la agarré al azar. Bueno, espero que les guste. Esto es para las personas que recién se están iniciando en el campo eléctrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.